Si te separaste de tu mujer, ese no es mi problema. Sí lo es, Ivana, porque me separé de ella por tu culpa. Por favor, Oscar, no me vayas a salir ahora con que te enamoraste perdidamente y ya no puedes vivir sin mí. Es que no te das cuenta que todo fue un juego. Un juego que ya se acabó. Estás muy equivocada, chiquita. El juego va a terminar cuando yo quiera. ¿Pero qué pretendías, Ivana? ¿Por qué armaste todo este tibiradito? ¡Ese es asunto mío! ¡Y mío también! ¿Por qué me hundiste hasta el cuello? Ese es tu problema. Vete al diablo. ¿Qué haces? Que te vayas al diablo. La que se va a ir al diablo eres tú. Cuando Valentina se entere de la verdad, cuando tu madre sepa que te enredaste conmigo, para tapar tus amoríos con Alonso. ¿Estás loco? ¡Suéltame! No lo estoy. ¿Cuál era tu plan, Ivana? ¿Hacer que Alonso y Valentina se casaran para luego deshacerse de ella y ustedes dos quedarse con su dinero? ¡Por supuesto que sí! ¡A mí no me engañas! ¿Y sabes por qué, mi pequeña? Porque tú y yo estamos hechos de la misma madera. Te conozco mejor de lo que tú crees. ¡Hoy mismo! ¡Valentina se va a enterar de todo! ¡Absolutamente de todo! Ella nunca lo sabrá. ¡Nunca! ¡No se lo voy a decir! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, no! ¿Qué haces? Ivana, ábreme. ¡Ábreme, Ivana! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¿Sabes que no tiene esa escapatoria? ¡Lo sabes bien! ¡Ábreme! ¡Párate! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Ábreme! ¡Ábreme, Ivana! ¡No! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir!